¡Hola! No estoy en mi casa, como verán, estoy en la casa de Maisis de la hermosísima Zofi Agnounia Pagunichi ¿Por qué estamos en la cocina? Porque en mi cocina es imposible grabar de una forma ordenada Esta cocina está más limpia, esta cocina está más linda, más espaciosa por así decirlo y además hay mejor iluminación y no está mi padre que quiere hacer la cena al mismo tiempo que yo Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a transformar una hamburguesa de McDonald's en un plato gourmet Vi que lo hizo Caro Tripar que lo sacó de un TikTok, estuve investigando a ver si yo era capaz de hacerlo Así que nada, van a tener el TikTok por algún lado de referencia en algún momento del video mientras haga las cosas Pero esto no es una idea original que realmente a mí no se me hubiese ocurrido, gracias La idea es aprovechar absolutamente todo lo que viene en esta bolsa, todo, o sea no tirar absolutamente nada Y obviamente, bueno, la coquita, para formar una hamburguesa Wellington Estamos de acuerdo que es Wellington Wellingtonga Wellingtonga Bueno, nada chicos, pero para eso los tengo que preparar, ¿ok? ¿Por qué se me ocurrió hacer un video de cocina? ¿Por qué se me ocurrió hacer un video de cocina? Se preguntarán tipo ¿Cookie? Pero vos no, no lavas ni un plato, o sea que no te cocinaron una hamburguesa Wellington Empecé una carrera chicos, la cocinaba profesional Y nada, está bueno que vayamos compartiendo porque ustedes se quedaron porque yo dejé la facultad Y que yo soy una vaga de mierda, y que tienen razón Estoy haciendo algo con mi video, empecé una carrera que se me ha cocinado profesional La estoy empezando con mi padre Y tiene una peculiaridad, que es como en las escuelas privadas Tenés que llevar un uniformito Así que vamos a hacer este uniforme para este video porque es bastante gracioso Quiero aclarar que no es publicidad, ¿ok? Yo estoy pagando por este curso Esto es un lugar publicidad Pero bueno, ¿qué necesitamos? Me siento ridícula Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Tenemos la hamburguesa, que es el doble cualto de libras Una gana de darle un mordisco a eso A mí no me gusta la hamburguesa de mamá No me gusta la hamburguesa Estas papas van a ser puré Un puré chef No, no te la comas Y tenemos también todos los aderezos Todos los aderezos, que todos los vamos a usar Tenemos ketchup, mayonesa, mostaza Claramente la cojita, también la vamos a usar Un buen chef tiene que degustar su producto, su materia prima Para saber si está en buenas condiciones o no Mira si está en veneno, Sofía Bueno, lo primero que vamos a hacer es impec... Es inspeccionar qué trae ¿Qué trae esta hamburguesa? ¿Y de qué le podemos sacar provecho? Siento que estoy haciendo una publicidad ¿Qué le podemos sacar provecho a la hamburguesa de mamá? Bueno, vamos a ver qué mierda tiene Ok, tiene... Todo ese ketchup hay que sacarlo ¿Lo ven? Todo eso hay que sacarlo Toda esa cebolla Me va a arreglar la cebolla Sacamos este pati Los patis están pegados Bueno, no, este pan no trae nada Está granduzco Está flácido este pan Todo eso lo tenemos que sacar Esto lo sacamos y lo guardamos para después Y esto lo sacamos y lo guardamos para después ¿Vieron cuando untás un pan? Bueno, vamos a hacer completamente la inversa Y dejamos Pensé que va a ser más difícil de sacar todo esto Pero es bastante fácil Todo esto lo sacamos Lo primero que el chico hace es secar el pan O sea, tenemos el pan ahí ya solito Y lo vamos a secar Yo no estoy haciendo ningún tutorial, ok? Yo estoy siguiendo el tutorial de otros Que esto me puede quedar más feo Que la hamburguesa de McDonald's simple Estos panes, pone que hay que secarlos Para después rallarlos Usarlos de decoración Ahora vamos a hacer una salsa de reducción Si no saben lo que es la salsa de reducción Yo tampoco y yo estoy estudiando No tengo la hipoteca de la salsa de reducción ¿Vieron cuando? En el platito En el platito gourmet Que te cobran 10 mil pesos ese plato Que te viene una hojita, güey ¿Vieron la decoración que hay en el plato con esa salsa? El que es tipo el... Claro, el que la hacen como un... Un dibujito Que le ponen un costo O sea, así salpica Eso vamos a hacer eso ¿Con qué? Con la Coca-Cola Con los adereos En esta olla de acá Vamos a poner la coquita Último estilo Ponemos la coquita Y ponemos los sobrecitos de ketchup Como vino Uy No, salí de ahí Salí de ahí Salí de ahí Porque la verdad Está ahí un poquito fea ¿Viste? Parece... De esos Parece cerebro Vamos a... El fuego ¡Siguiente paso! Mientras esto se está hirviendo Hasta que se hierva Vamos a... Agregar... Otro... ¡Espinaca! O sea, no dice que hay que hacer con la espinaca Pero nosotras supusimos que había que cocinarla Y la cocinamos un poquito ¿Viste? Para la textura Y hay que sacarle todo el líquido Todo este líquido tan apetitoso Todo este líquido amarillo tan rico Esta espinaca la cortamos un poquito Y ahora hay que hacer lo mismo pero con almendras Picamos 4 almendras La primera clase presencial que tuve de carrera me corté Pero no le dije a nadie porque fue un corte mínimo Ahí está empezando a hervir nuestra sal Poner la espinaca y almendras a una hamburguesa específicamente de McDonald's Para mí es algo que solamente se le puede ocurrir a alguien cheto y a eso llamarlo gourmet Eso está... Ahora metemos la espinaca y las almendras en la procesadora Por ahí es gourmet a la vista Duro de el sabor Y también aquí adentro ¿Se acuerdan todo lo que le sacamos a la hamburguesa? Todo ese ketchup, cebolla, algunas veces pepino y etc. Todo va a caer Un rejonde Por ahí está rico Un dolor de panza que va a venir después de esto Así quedó muchachos No sé que tan procesado quedó Pero que mezclado quedó seguro Si lo están haciendo solos Acuérdense que Le sacan la cuchilla De eso lo que voy a hacer Que es meter la mano acá adentro Lo sacamos Sacamos este vómito verde Y lo vamos a hacer tipo bolita Ahí lo... Y lo aplastamos Como si fuese un paticito más Un buñuelo Y este buñuelo lo metimos entre pati y pati Por eso nos tenemos que pedir una hamburguesa doble Partimos el... Partimos el pati a la mitad El medallón este lo metemos entre el pati Y lo cerramos con un sanguchito de jamón y queso Llevo el momento de la masa de tarta por la que me descansó todo Instagram Mereces a Sofía Abrimos la masa de tarta Me encanta porque la masa de tarta se fue una tapa de empanada enorme Abrimos la masa de tarta y van a venir dos Vamos a usar las dos igual, pero sacamos una Esta que sacamos va a ser la envoltura de nuestra hamburguesa O sea, esto de acá tiene que quedar envuelto en esto Vamos a hacer así Tenemos ahí tipo un regalo Si no saben envolver regalos vayase porque no es su momento Hacemos así Creo que esto lo voy a cortar porque si no es demasiado Y no queremos que quede crudo nada Corto con la mano, total esta es la parte de abajo, no se va a ver Estamos y de los dos lados No puedo creer que me corté ¿Con qué? No sé Miren a la baby Para esta masa se puede reutilizar igual Pero no está para nada espesa Ay, ¿qué pasa buba? Bueno, ahora agarramos la otra masa Esta parte está difícil muchachos y muchachos Esta parte es la parte en la que la hamburguesa va a tener su estética Esta masa le da algo estético a esta hamburguesa que Que ahora es un bollo de masa de tarta Bueno, si esto sale bien Esto va a quedar muy estético y muy gourmet Hay que cortarlo de una forma de que quede tipo así ¿Viste cuando haces en una hoja de papel circulitos y te queda todo circulado? Bueno, así Como una guirnalda Eso Primero la corta en un cuadrado Hay que hacer un tribal Línea Línea Y ahora Claramente Dentro de estas líneas Línea Línea mesure Olé Ola Y a ver como chota quedó esto que hice Esto, si esto queda mal, ya está o sea, cagué Si esto queda mal Hicimos mis residuos, hicimos min y media quEntaz Para no desperdiciar los requechitos de masa de tarta. No es que esperamos y dijimos, bueno, si esto me queda mal, usamos los requechitos para hacerle alguna decoración. No, hicimos mini y media. Mini y media, algunas gourmet. Che. Chán. Mirá. O sea, me quedaron gruesos, creo. Nada, está bien, está bien. Pero mirá. Nada, va a quedar cool. Ahí, le recortó acá el borde. Ewe, quedó épico. Ahora le cortamos los sobrantes. Bien al ras de la hamburguesoide, para que quede bonita. Siempre miren el lado de enfrente de las cosas, porque el lado de atrás es completamente diferente. Quedó pareciendo. Estoy muy orgullosa porque pensé que no me iba a salir. Y mirá las mini, 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 media luna, loco. O sea, son literalmente minis. Ahora vamos a aprovechar las papas para hacer puré. Vamos a poner todas las papas así como las ven. Acá. Esta papa quedó. La abriamos. Un poquito de crema. Un poquito de crema. Y un poquito de leche. Se adelantan las papas. Las pisamos. Y ahí hacemos el puré. Bueno, pasaron cosas. La papa se pegó a la olla. Así que vamos a tener que pisarla como podamos. O sea, con la fuerza de nuestras vidas. Eso tiene que terminar siendo un puré. De alguna manera. Con la mini pimer. O sea, se puede, pero... Yo realmente pienso que la gente hace fraude. No puede ser que todo el tiempo a nosotras las cosas que hacemos de cocinar y intentando hacer algo nos salga mal. Nos pasó con la Coca-Cola. Ahora nos está pasando con esto. Nos pasa con todo lo que intentamos y hacemos las cosas tal cual dice. No nos sale el puré. Le estamos clavando mini pimer a lo loco. No nos sale el puré. Ese puré tan puroso que sale en los videos cuando hacen esto. Es mentira. Está literalmente la papa toda grumosa. Es lo menos correcto al puré. Le pusimos leche y tampoco. Le pusimos crema y tampoco. O por ahí nosotros somos un desastre. Bueno, ahora pongamos la salsa esta de barbacoa en este bowlcito. De coca, dale. Quedó bien, quedó bien. Bueno, ahora vamos a pincerear con un huevo la hamburguesoide. Momento horno, chicos. Me saqué un segundo. Para la hamburguesa y las medialuncitas con los requechitos. Bueno, le está dando buenas las medialuncitas. ¡Las medialuncitas! Bueno, repaso general. La hamburguesa en el horno. Con las medialunas que se están cocinando. Que se están quemando las medialunas. ¿En serio? Sí. Vamos a parar. Tenemos el puré. Eño. 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 Tenemos la salsa hasta acá. La reducción. La reducción de salsa. Y por acá tenemos los pancitos ya tostados. Ya tostaditos para rallar. Y esto que vamos a rallar lo vamos a mezclar con perejil y ajo. Para esparcirlo en el plato y que quede bonito. Pancito rallado. Que quedó un poco negro porque estaba un poquito quemadito. Vamos a poner un poco de perejil. Está bien picado. Y ajo picado. Todo esto lo mezclamos con el dedo porque es... Uy, esto no está muy bien picado. Lo mezclamos así con el dedito un poquito. Momento de sacar del horno. Uy, qué calor. Ojo. Ojo. Primero nos fijamos que no esté tan quemado abajo. Lo agarramos para que vean que está todo bien. Miren acá abajo. No quedó tan feo como estaba. Quedó lindo, quedó lindo. Bueno, lo pasamos a este plato porque lo vamos a cortar a la mitad. Tiene alta pinta. Ahí está. Eww. Alta pinta. Alta pinta. Bueno. Vamos a agarrar la salsa. Tengo pensado hacer algo en mente con la salsa. Vamos a agarrar un poquito de salsa. Lo ponemos acá. Vamos así. Eww. Eww. Ahora vamos a poner la hamburguesoide. Así. Y esta otra. Así. Ah, no pensé dónde va el puré. A ver si la más grande va arriba. Vamos a poner el puré. O por lo menos el intento de puré. ¿Qué le pongo acá? ¡Está muy duro el puré! Este puré no es un puré convencional. Puedo agregarle más tipo con la salsa acá porque me parece que queda vacío. Y de este shimmy shurri que tenemos por acá. Ahora al puré le quiero tirar solo perejil porque es verde y resalta. No. La salsa tiene olor a culo. Miren, el puré está horrible porque está todo grumoso. Pero la plantita, siempre la plantita Hay que probarlo ahora Obvio Pero entendés que ese plato solía ser un combo de McDonald's con papas y gaseosa Y mirá en lo que lo transformaste Es increíble Está muy bueno Literal Y las medianuncinas de postre Proba una Ya que estás Pero si vos también probás Porque si yo me intoxicó Bueno, dale Dame, sí Dale No, está muy rica Le falta dulce, pero está rica O sea, ponele en dulce de leche o en la chocolatada Está rica Antes de tirarlo a la basura Está rica Está rica Estoy muy orgullosa con la visión de este plato El puré me da asco No, metele un mordisco ¿Qué, gourmet se come con los cubiertos? Alta gama Vas a poder cortar Metele un mordisco ¿Qué más? Está rico Parece como si hubiese sido carne picada ¿Qué dices? Sigue conservando el gustito a McDonald's Bueno Es buenísima Muy rica Yo creo que se le podrían agregar más cosas No sé, huevo O si es que les gusta O... ¡Cebolla! ¡Amo la cebolla! Y no le agreguemos cebolla Está rico Sí, el puré no Es comible, pero... Claro Pero es... La textura está fea Y el gusto... No tiene ni sal Cortaste un pedazo de hamburguesa Puré ¿Qué pasa? No Hamburguesa y salsa Porque tenés que probar todo completo Mirá, te voy a llevar porque... Dele todo a ese bocado Puré Puré Hamburguesa Ay, la salsa No quedó muy rica Fuerte, está muy dulce Me opacó todos los sabores que me metí en la boca Me lo opacó la salsa O sea, la hamburguesa está buenísima Buenísima Yo quiero otro hamburguesito Bueno, veredicto final La hamburguesa está buenísima La salsa quedó muy fuerte Y al puré no sé si nos faltó algo O qué Pero está... Nos faltó sal Eso seguro Y nos faltó como que... Triturarme un poquito más Pero boludo, la hamburguesa estaba buenísima Posta Estaba muy rica El plato quedó re lindo Me sorprendí con mis dotes artísticos en el plato Así que nada, espero que les haya gustado Si les gustan más este tipo de videos así Tipo creando una comida chatarra Creando una comida chatarra en un plato gourmet Lo podemos hacer con otras marcas también Lo podemos hacer con un pollo frito Pero bueno, nada, espero que les haya gustado Les mando un beso Y una gracias enorme Y suscríbanse Nunca les digo que se suscriban Suscríbanse ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.